A la reacción de enlace de noticias llegó un video de cámaras de seguridad donde se muestra a un presunto ladrón que se encontraba hurtando cables de telefonía en un árbol del barrio La Floresta. En el registro se observa a personas que intentan bajar al sujeto en varias ocasiones, pero no lo logran. Esta impactante foto cuando baja el presunto ladrón corriendo con un cuchillo en la mano ha sido tomada por uno de los habitantes del sector. Hoy hacen el llamado a la comunidad para que las autoridades hagan presencia en el lugar y ejercen control en la zona. Gracias por ver el video.